Buenas chicos soy Flourte y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy os traigo un vídeo que la verdad no tenía pensado hacerlo Pero muchos de vosotros me lo habéis pedido Y es que se ve que corre un vídeo por Youtube En el que te enseña como comprar a Alok con oro Entonces lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Es analizar este vídeo y explicaros detalladamente Todos los pasos que hacen en este vídeo Para terminar comprando a Alok con oro Luego vosotros me tendréis que decir Si este truco funciona o no Aunque en los comentarios del vídeo Si que pone que funciona y lo pone muchísima gente Pero antes de explicaros todo esto Quería deciros que os suscribáis al canal Dejéis un pedazo de like y activéis la campanita Porque a todas las personas que están haciendo esto Les estoy enviando un super regalo Pero eso si chicos tenéis que encontrar un código oculto Que hay en algún lugar de este vídeo Así que buscar bien Cuando encontréis el código Lo que tenéis que hacer es mandarme captura de pantalla Con vuestro ID a mi Instagram oficial Y si sois de los primeros Recibiréis un super regalo Pero eso si chicos tenéis que estar suscritos Y haber dejado un pedazo de like al vídeo Porque si no el premio pasará a la siguiente persona Así que dicho esto Vamos con la intro Y comenzamos con la información del vídeo Vale chicos ya estamos aquí Y ahora mismo os voy a explicar Como vais a poder comprar a Alok con oro Pero antes os quería recordar Que estoy haciendo un pedazo de sorteo En el canal de 5 pases elite Y lo único que tenéis que hacer Para participar en este sorteo Es lo siguiente Suscribiros al canal Dejar un pedazo de like Activar la campanita Y poner 20 comentarios en este vídeo Diciendo Quiero el pase elite Si hacéis esos 4 requisitos Directamente entráis En este pedazo de sorteo Por los pases elites Que están super épicos Así que todo el mundo A participar Y a suscribirse A este pedazo de canal Ahora chicos Vamos a analizar el vídeo Que os he dicho antes Y vamos a explicar Como vais a comprar a Alok con oro Vale chicos Ahora mismo os voy a explicar Como vais a conseguir A Alok con oro Os voy a explicar detalladamente Todo lo que dice En el vídeo famoso este Que decís Por internet Vale En el que explica Paso a paso Como conseguir A Alok con oro Básicamente lo que hace Es intercambiar Precios Vale Esta el precio de Alok Y el precio de Paloma Pues hace el intercambio Hace que Paloma Valga diamantes Y que Alok Lo puedas comprar Por oro Lo hace bugueando el juego Pero ahora os voy a explicar Paso a paso Este vídeo Vale Lo que hace es sencillo Lo primero que te dice En el vídeo Es que tienes que utilizar Un VPN Para intercambiar tu región A la región de Estados Unidos Que es súper importante Porque se ve Que si no haces esto El truco no funciona Entonces una vez Que tienes la cuenta En Estados Unidos Lo que hace es Irse a tienda Y en la tienda Lo que hace es Clicar rápidamente Entre Alok Y Paloma Vale Lo va clicando Uno otro Uno otro Así Durante dos minutos Vale chicos Se tira dos minutos Clicando a Alok Y a Paloma Así sin parar Pim pam Pim pam Pim pam Y se buguea el juego Como veis Hace un cambio de color El personaje Y se vuelve como oscuro Si os sale esto Quiere decir Que va por buen camino Pero chicos Dice también claramente En el vídeo Que si no os sale este paso No pasa absolutamente nada Que también puede llegar A funcionar Vale Entonces lo que hace Es estar dos minutos Dándole a Paloma Alok Paloma Alok Así rápidamente Hasta que se buguea Lo que dice luego el chico Es que una vez Que pasen dos minutos Vale Lo que tenéis que hacer Es que cuando esté El cuadradito amarillo Seleccionando Alok Os salgáis rápidamente De la tienda Una vez que os salgáis De la tienda Tenéis que hacer El siguiente paso Que os diga él Que es el siguiente Dice que una vez Que estás En la pantalla De inicio Lo que tienes que hacer Es meterte En partida De escuadra Pero sin entrar A la partida Si no seleccionas Solamente escuadra Y en el chat De la escuadra Lo que tienes que hacer Es copiar El código Que veis en pantalla Dice que lo tenéis Que copiar Ocho veces seguidas Este código Chicos Os lo dejaré En el comentario Fijado Vale Dice que es súper importante Que copies el código No lo escribáis a mano Dice que se tiene Que copiar Entonces una vez Que lo copiáis Ocho veces Hay que hacer El siguiente paso Salir del modo Escuadra Y reiniciar Free Fire Rápidamente Una vez Que reiniciéis Free Fire Lo que dice El chico este Es que os tenéis Que meter En una partida Vale Os metéis en una partida Y cuando lleguéis Al lobby Vale Lo que tenéis que hacer Es saliros otra vez De esta forma Se ve que se buguea El juego De alguna manera Que no me lo explico Vale Y entonces una vez Que se buguea El juego Ya podéis Entrar a la tienda Cuando entréis A la tienda Tiene que estar Cambiado El precio De Alok Y Paloma O sea Que Alok Se tiene que poder Comprar por diamantes Y por oro Y al chico este Yo alucino Porque le sale Chicos Le sale Y le pone Que le puede comprar Alok Con diamantes Y con 8000 de oro Y si os fijáis Chicos Mirad los diamantes Que tiene él Que tiene 70 O sea No tiene más diamantes Y tiene 8250 de oro Solo para que veáis Chicos Que Que Lo que gasta Es el oro Vale Entonces lo que hace El chico este Es comprar Alok Con oro Y lo reclama Y se lo equipa Y como veis chicos A este crack Le ha cambiado Y le ha puesto Que ahora tiene 250 de oro O sea Se ha gastado En los 8000 Que vale Alok Y diamantes Tiene exactamente Los mismos O sea Que no se ha gastado Nada Entonces chicos Este es el truco Para conseguir Alok con oro Lo que quiero ahora Es que vosotros Lo probéis Y me dejéis En los comentarios Si este truco Funciona o no La verdad Yo os he traído Este vídeo Sinceramente Porque Mucha gente No sabéis Los mensajes Que me han llegado Por Youtube Por Instagram En Facebook Me han llegado Un montón de mensajes Diciéndome Oye Explicanos este truco Que un amigo Me ha dicho Que funciona Que en los comentarios Del vídeo Pone que funciona Y es verdad O sea En los comentarios De este vídeo Que he comentado Yo ahora Funciona chicos O sea Pone Casi todo el mundo Que le funciona Que le ha funcionado Y yo he flipado Y por eso Os he traído este vídeo Porque si funciona Oye mira A la gente Que quiera Log Pues bien Para ellos Y si les funciona Pues aún mejor Que mejor Así que nada Chicos Este era el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo De like Que activéis la campanita Y que os suscribáis Al canal Pero lo más importante Es que os activéis La campanita Porque si no No os vais a enterar De todas las noticias Y novedades Que subo De este pedazo De juego Y sobre todo Si no activáis La campanita No os vais a enterar De los ganadores De los sorteos Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós